¡Hola a todos amigos! Yo soy Amaster, en esta ocasión les vengo trayendo una review de un programa muy bueno llamado WinDVD Reaper Platinum. Este programa puede ayudarte a ripiar cualquier DVD, imagen ISO o carpeta DVD a todos los formatos populares de video y dispositivos. En la descripción de este video podrás encontrar el link de la página oficial del programa, como veremos acá está. Aquí nosotros podremos ver todas las especificaciones y características que tiene este programa. Antes de continuar, les quiero decir que estaré sorteando 3 códigos de licencia para que puedan llevarse este programa completamente gratis. Para participar del sorteo solo deben dar like a este video, compartirlo y comentar que es lo que más les gusta acerca de este programa. Los ganadores los anunciaré dentro de una semana. Bueno, continuamos con el tutorial. Lo que haremos nosotros es descargarlo dando clic en donde dice Download y como veremos nos abrirá esta pequeña ventana en la cual seleccionaremos la ruta en donde vamos a guardar el instalador. En este caso yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Como veremos acá está el instalador, lo que debemos hacer es darle doble clic y se nos abrirá el asistente instalador para poder instalar este programa en nuestra computadora. Una vez que lo hayan instalado, lo van a abrir. Una vez abierto, veremos que nos aparece esta interfaz en la cual si nosotros hacemos clic en el icono que aparece en la parte superior derecha, veremos que podremos cambiarle el idioma. En este caso yo voy a dejar seleccionado español. El segundo icono es para enviarle un mensaje a la empresa. Y el tercer icono nos sirve para ver que nuestro programa está activado con el código de licencia. Como veremos yo acá tengo la licencia activada. Ahora si nosotros nos fijamos en la parte superior izquierda, veremos que podremos repair un DVD a través de un disco, un imagen ISO o una carpeta. En este caso yo ya he introducido un DVD en mi computadora, así que voy a seleccionar la opción de disco. Una vez que hayamos seleccionado la opción que nosotros utilicemos, veremos que nos aparece esta pequeña ventana en donde nos mostrará automáticamente el DVD que hemos insertado. Una vez que esté seleccionado, daremos clic en donde dice bien y empezará a cargar. Una vez que cargue, nos aparecerá esta ventana en donde debemos seleccionar el formato que deseemos. Como veremos nos ofrece muchas opciones de formato, como por ejemplo pasarlos a dispositivos de Apple, Android, Microsoft, Sony, entre otros. También podremos pasarlos a formatos que se publiquen en la web como en YouTube, Facebook, Vimeo o videos genéricos en la red. Y también podremos guardarlos a formatos de nuestra PC, Mac o a formatos de música o video TS. Una opción muy buena que tiene este programa es que podremos hacer un backup del DVD. Si nosotros seleccionamos esa opción, veremos que podremos hacer una copia completa del DVD, clonar el DVD a un imagen ISO, pasar el DVD a una carpeta o copiar el contenido del título de DVD. En este caso yo voy a seleccionar uno de los perfiles generales. Una vez que hayamos seleccionado el formato que deseamos, yo recomiendo que en esta parte seleccionen la última en donde dice alta calidad. Irá mucho más despacio la conversión pero tendrán una mejor calidad de video. Una vez hecho todo esto, vamos a seleccionar en donde dice bien. Una vez hecho eso, veremos que nos aparecen estas opciones en la cual podremos seleccionar los títulos que queramos y los podremos combinar habilitando esta casilla. También si hacemos clic en la opción de establecer tag, veremos que podremos cambiarle el nombre. En este caso yo le voy a poner prueba. También podremos cambiarle algunas opciones como el artista de género y agregarle algunos comentarios. Una vez hecho los cambios que queramos, vamos a dar clic en donde dice bien. Y por último, veremos que si hacemos clic en este pequeño icono, nos aparecerá esta pequeña ventana en la cual podremos cambiarle algunas opciones de video, de audio y también si hacemos clic en donde dice perfil de salida, podremos seleccionar otro formato que nosotros queramos y cambiarlo por el anterior. Una vez que hayan hecho todos los cambios que deseen acá, van a hacer clic en donde dice aplicar a todo y darán clic en donde dice run y comenzará a arrepiar nuestro DVD. Pero antes, yo recomiendo que seleccionen la opción de utilizar un motor de buena calidad para que mejore la calidad de video y también que utilicen la opción llamada desentrelazado. Al seleccionar esa opción, veremos que nos aparece este pequeño mensaje en la cual nos dice que si el DVD original de video es entrelazado, el acelerador hará nuestro video mucho más claro para que se vea mejor. Una vez que hayan seleccionado esas dos opciones, deberán darle en donde dice run y comenzará a arrepiar nuestro DVD. Si nosotros llegamos a tener problemas durante el arrepio de nuestro DVD, debemos seleccionar en donde dice modo seguro. Este modo se utiliza si la conversión se detiene inesperadamente o ocurre un problema durante ella. Al seleccionar esta opción, no habrá ningún fallo en la conversión del video, pero irá mucho más lento para que no se produzca ningún error. Y ahora sí, podrán dar clic en donde dice run y como veremos, empezará a arrepiarse nuestro DVD. En este caso, yo lo voy a parar y voy a borrar todo esto. Bueno, espero que les haya gustado la review sobre este excelente programa que nos permite arrepiar cualquier DVD, imagen ISO o carpete DVD a todos los formatos populares de video y dispositivos. Recuerden que en la descripción de este video podrán encontrar el link de la página oficial de este programa para que lo puedan descargar. Recuerden que si quieren participar del sorteo, solo deben darle un like a este video, compartirlo y comentar que es lo que más les gusta acerca de este programa. También encontrarán los links de mi página de Facebook y mi Twitter para que puedan mantenerse al tanto acerca de nuevas actualizaciones del canal y demás cosas que vayamos sacando. También encontrarán el link de mi grupo en Facebook para que puedan promocionarse, publicar sus dudas, que ahí nos estaremos ayudando mutuamente. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse y no olviden dejarme un buen like en este video. Bueno, eso fue todo, a Master se despide y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!